Vamos a comenzar a dar sombra a los huevos. Estos son de cáscara blanca, entonces lo único que yo tengo que hacer es darle volumen y hacer para que la gente vea que tienen forma oval y con volumen, como habíamos dicho. A mí me gusta mezclar para estas sombras, sombra natural y algo de negro. Entonces, sigo trabajando húmedo sobre seco, cargo en este caso en un pincel más pequeño, un número 4, húmedo el pincel, un poco de pigmento ya preparado con bastante agua, cargo la punta del pincel y voy a ir aplicando donde van a estar las sombras propias y las sombras que ellos mismos se van a ir proyectando. No me tengo que asustar, voy aplicando y luego con el pincel limpio y con bastante carga de agua, empiezo a correr este pigmento. Yo tengo que solamente marcar las partes de sombra y la textura que tiene la cáscara del huevo. Entonces, me ayudo con el pincel con agua para ir corriendo el pigmento que ya había preparado bastante aguado. Voy a ir corriendo con la servilleta cerca, no tengo que dejar las líneas del pigmento muy marcadas para evitar que parezca rajado, cortado, quebrado. Entonces, solamente puse en esta parte un poco de pigmento y voy a ir retirando y corriendo el color con el pincel solo con agua. Tengo que tener mucha paciencia e ir controlando parte por parte la actividad del agua más el pigmento. Aquí voy a aprovechar el filo de mi pincel para ir prolijando el borde de la cáscara de huevo. Voy a levantar un poco de luz en esta parte y voy a seguir corriendo el pigmento muy, muy diluido. Voy a prolijar desde adentro hacia afuera el borde de la cáscara de huevo. Lago el pincel, lo seco, para que este no contenga pigmento del que voy a ir prolijando. Muy bien, ahí voy a cargar un poco más de pigmento para ir haciendo la sombra que proyectan los dos huevos que están adelante sobre este que está detrás. Pongo mi carga de pigmento con agua, prolijo los bordes, lavo muy bien el pincel y con el pincel con humedad voy a comenzar a correr el pigmento. No tengo que olvidarme de que a medida que me acerco a la luz voy a ir limpiando el pincel porque aunque no parezca va a contener algo del pigmento oscuro. Muy bien, vamos por ahí, muy bien por acá. Ven que tengo bastante agua. Voy a retirar un poco más de pigmento y me puedo ayudar con un poco de servilleta de papel que va a levantar más cantidad de pigmento que el pincel. Vamos a acentuar la sombra que proyecta los huevos que están adelante porque para continuar con los otros voy a necesitar que esta parte esté seca. Como estos tres elementos se tocan entre sí, yo no puedo hacer uno enseguida del otro si el primero que pinté va a tener mucha humedad. Sigo lavando el pincel y secando el excedente para poder correr el pigmento y que no me queden líneas. Vamos a acentuar un poco más de sombra acá para mostrar que el huevo es un cuerpo geométrico y tiene volumen. Siempre trabajo con la pintura preparada y con agua y igualmente sigo limpiando y moviendo el pigmento con el agua que va a contener mi pincel. No quiero que me queden esas líneas, entonces con el pincel húmedo voy a seguir corriendo mi pigmento y voy vigilando para que no se formen esa acuarela abierta que la llamamos colífero. En este caso no estaría. Antes que termine de dar sombra y que esto seque, me voy a ayudar con un pincel para ir texturando los bordes y la cáscara del huevo. Voy texturando, voy ponceando muy suavemente para que me quede una textura. Seco y ponceo. Seco el excedente y ponceo. De esta manera vamos a esperar que esta parte seque. Sabemos que la acuarela cuando seca apaga un poco el color para poder continuar con ellos y volver a retocar las sombras que proyectan sobre nuestro primer huevo pintado. Seco y ponceo. Seco y ponceo. Seco y ponceo.